Hola, soy Mario Carrizosa, artista plástico. En estos tiempos de tanta incertidumbre, tiene que nacer la esperanza de un mañana mejor. Porque después de la tormenta, viene la calma. Y es el momento de dar y ser lo mejor de cada uno. Sigue cuidándote y cuida los tuyos. Y así nos cuidamos todos. Gracias. Gracias.